Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Querétaro contra Santos apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones. Los gallos prácticamente se despidieron de toda posibilidad de siquiera calificar a un repechaje, pues son últimos de la tabla general con 8 puntos y la realidad es que no se ve por donde el equipo pueda levantar, y es que a pesar de no jugar tan mal como sus números lo dicen, Nunca se sintió que el equipo pudiera dar todavía más a pesar del poder de ciertos jugadores. Santos llegará al partido sumamente motivado luego de vencer a Necaxa por marcador de 3-1, mientras que los locales para este duelo cayeron 4-1 contra los Pumas. Eduardo Fentanes buscará un triunfo para quedarse en los primeros cuatro lugares de la tabla general, mientras que los de Mauro Berk intentarán salir del fondo de la tabla general, tarea que luce muy complicada. Los de Torreón podrían darle la destacada final a Querétaro en su campo que aún no puede recibir aficionados. Ambas escuadras se han visto las caras en 39 duelos en la historia de los torneos cortos y Copas de México, jugándose 18 en el patio de los Gallos y el historial de victorias es de 8 para Querétaro, 6 para Santos Laguna y 4 empates. Los Gallos Blancos del Querétaro recibirán en el Estadio Corregidora a Santos Laguna en actividad de la jornada 14 de la apertura 2022 de la Liga MX, encuentro que arrancará en punto de las 5 horas del centro y podrá seguirlo a través de las señales de Fox Sports. Probables alineaciones del partido. Gallos Blancos de Querétaro, Washington Aguerre, Omar Mendoza, Jordana Siva, Gabriel Rojas, Kevin Escamilla, Clifford Aguayse, Kevin Balanta, Leonardo Sequeira, Ángel Sepúlveda, Pablo Barrera y Ariel Nahuel Pan, Santos Laguna, Carlos Acevedo, Omar Campos, Hugo Rodríguez, Alan Cervantes, Carlos Orrantia, Fernando Borriarán, Ronaldo Prieto, Juan Bruneta, Harold Preciado, Eduardo Aguirre y Diego Medina.